El sindicato CGT, con representación en la empresa Valoriza, que es la concesionaria de la limpieza en el hospital de La Risaca, denuncia que esta empresa no avanza en poner soluciones coherentes en el conflicto laboral con sus trabajadores. Si la semana pasada denunciaban que la empresa amenazó con despedir a 53 trabajadores de inmediato si la plantilla no aceptaba una notable rebaja de salarios y suspensiones de contratos, ahora dicen que ha puesto encima de la mesa de la negociación una nueva opción consistente en llevar al paro a toda la plantilla a 361 empleados que trabajan en La Risaca durante dos meses y medio o tres meses al año. Pepe Pérez, del sindicato CGT. La tercera opuesta es que nos vayamos toda la plantilla durante 65 días al año al paro. En principio sería un grupo de 30 o de 40, luego 50, luego 20, sucesivamente hasta cumplir el año. Con todo lo que eso conlleva. Eso quiere decir que si ya estamos perdiendo, porque quiero recordar que aquí desde que estuvo Valoriza se han perdido 8 puestos de trabajo. Valoriza no sustituye ninguna IT, no sustituye ninguna vacante, ninguna licencia, ninguna vacaciones, excelencia, nada de nada. Pérez ha culpado de esta situación a la Consejería de Sanidad porque dice esta aceptó conceder el servicio de limpieza de La Risaca a una empresa que ofrecía un presupuesto aún menor que lo ofrecido por la empresa adjudicataria en el año 2006. No, no, la Administración Pública es que no se ha, de momento no se ha pronunciado, que es el máximo responsable de esta situación. Sí, la Administración sabía que esta empresa con el presupuesto de este servicio no daba para pagar a los trabajadores. Entonces ella es la responsable, le estaban hablando de la Consejería, que es la responsable de todo esto. Gracias por ver el video.